Los colapsos de desagüe continúan generando indignación en la ciudadanía. Esta vez los afectados son moradores de la calle Baltasar Gavilán en la urbanización Santo Dominguito, quienes llevan soportando los olores fétidos hace una semana. Seis días. Ayer fue peor, porque ayer se rebalsó totalmente. El olor al segundo piso de mi casa es fuertísimo. Imagínense, yo tengo negocio acá. Entonces, perjudica. Y no solamente a mí, a todos los vecinos. A mediodía empieza el olor porque sale. Ahorita no sé, porque no están lavando seguro. Y así, señorita. ¿Y qué días fue serían? A diario, en el día, en la noche, o sea, se absorbe. Pero en el día, como todo el mundo usa agua, utiliza, se levanta y corre la pista. Y eso contamina todo. ¿Es la primera vez que vio este problema? No, ya son varias veces, ya. Otra vez también han salido. Los vecinos aseguraron haber llamado a Sedalip, pero nadie hace caso a sus pedidos y temen adquirir enfermedades, sobre todo por los niños y adultos mayores. ¿Ustedes han llamado a Sedalip? Sí, han llamado a Miliame para que vengan y dicen que no, que no tienen tiempo, que no hay personal, que no hay gente. Y mira ese olor, de ese olor vienen enfermedades. Hay niños que salen, vienen, viene para acá todita y la olor se emboca por acá a los vecinos. ¿Y desde el martes es a diario esto? Al frente tenemos la bolita que está delicada del estómago. Hay niños. Los niños colegiales, que el colegio salía así nomás, vienen por acá los niños, miren cómo, cómo van a pasar, goliendo todito esos pulmoncitos. No se hacen caso, es como que si nos ignoraran. Lamentablemente este tipo de problemática se ve a diario en diversos puntos de la ciudad y lo que la población pide es rápida acción por parte de la autoridad competente.